Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo Lo prometí, lo haré, decidí volar ese cielo azul Ya entendí el dolor con solo recordar Los sentimientos que dan, que me hacen cambiar Hoy me despierto sin mal, de este sueño sin par Que extraño mundo sin amor, yo vi, voy hacia ti Ya aprendí, hoy entendí, que en soñación Vas, miro al cielo y volaré al cielo azul Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo Lo prometí, lo haré, decidí volar ese cielo azul No voy a encontrar, voy a cruzar nubes blancas No viviré el dolor, decidí volar ese cielo azul Decidí volar ese cielo azul, volaré hasta ese cielo azul Mi agonía cambió, la ventana se abrió Ya nunca mal me verán, yo no daré un paso atrás Mi corazón respiro, ya me siento mejor La jaula se oxidó y ese fue su fin Despegaré, despegaré, voy a volar Me decidí, voy a cambiar Lo que me alienta alcanzaré Ya veo una luz Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo Lo prometí, lo haré Decidí volar ese cielo azul Lo voy a encontrar, voy a cruzar nubes blancas No viviré el dolor Decidí volar ese cielo azul Persigo esa luz Un fuego sin final Al cielo azul voy a llegar Y me da es solo triunfar Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo Lo prometí, lo haré Decidí volar ese cielo azul Lo voy a encontrar, voy a cruzar nubes blancas No viviré el dolor Decidí volar ese cielo azul Decidí volar ese cielo azul Volaré hasta ese cielo azul